Hola, buenas tardes. Hoy, martes 18 de abril, Corea del Norte a Trump. La guerra termonuclear puede estallar en cualquier momento. La escalada verbal entre Pyongyang y Washington se dispara ante la posibilidad de un ataque preventivo estadounidense. Corea del Norte juega al terror. En un nuevo ejercicio de intimidación verbal, el embajador de Pyongyang ante la ONU, Kim Jong-un, afirmó esta tarde que la escalada con Estados Unidos crea una situación peligrosa en la que una guerra termonuclear puede estallar en cualquier momento. Si Washington opta por una acción militar, estamos preparados para reaccionar a cualquier tipo de conflicto, señaló el diplomático en un tono inusual en la ONU. Sus palabras llegaron en respuesta a la advertencia lanzada horas antes por el vicepresidente Mike Pence. En su visita a Corea del Sur, el segundo hombre más poderoso de la Casa Blanca, dio por terminada la era de la paciencia estratégica y anunció que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluidas acciones militares de castigo como las lanzadas en Siria y Afeganistán. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, la tensión con el régimen norcoreano no ha dejado de crecer hasta en erigirse, como ya le previno Barack Obama en la transmisión de poderes, en la mayor amenaza externa para Estados Unidos. El claustrofóbico régimen de Pyongyang lleva dos décadas enfrascado en la búsqueda de un misil nuclear capaz de alcanzar territorio estadounidense. Aunque este objetivo todavía queda lejos, ha logrado desarrollar una bomba atómica de 30 kilotones, dos veces la de Hiroshima, y una potencia balística suficiente para amenazar a Corea del Sur y Japón. Antes de este desafío, Washington no se ha quedado quieto. Tras comprobar que las sanciones de nada servían, ha apretado las tuercas con su ciberguerra, cuya profundidad es un misterio. El desarrollo de un escudo de defensa aérea en Corea del Sur y en las últimas semanas con el envío de portaaviones nuclear a Kovisa y su poderoso grupo de combate a aguas de la península coreana, todo ello ha exacerbado aún más la retórica de un régimen que se alimenta del terror. Embarcada en una feroz represión interna, la dictadura del líder supremo Kim Jong-un se sostiene por la amenaza misma de un conflicto. Bajo una lógica indiablada, la posibilidad de una guerra nuclear da cohesión a un gobierno que detrás de la iconografía comunista oculta una tiranía hereditaria y paranoica, donde el fallecido fundador de la nación Kim Jong-un ocupa el cargo de presidente eterno, y su difunto hijo Kim Jong-il, el líder eterno, una máquina de poder personal que ha retardado a Estados Unidos una economía de 1.600 veces más poderosa, con un pulso suicida, la disposición a inmolarse y recibir una dana del mayor ejército del planeta, a cambio de golpear con el arma nuclear, aunque solo sea una vez a su enemigo o alguno de sus aliados. Esta aterradora posibilidad ha logrado mantener ahora Kim a flote y ha evitado que las presiones devengan hasta ahora en acciones militares. Frente a este equilibrio del miedo, Trump ha decidido probar otra ruta. Trump ha presionado diplomáticamente a China para que bloquee la carrera armamentística coreana, y tras las demoledoras intervenciones militares en Siria y Afeganistán, ha mostrado su disposición a emprender un ataque preventivo. Esta amenaza ha sido absorvida rápidamente por Pyongyang, y transformada en pólvora para su artillería verbal. Esta grave situación prueba una vez más que la República Democrática Popular de Corea está internamente justificada cuando aumentó sus capacidades de autodefensa y ataque preventivo con el puntual nuclear, afirmó el embajador Kim Jong-un, la guerra aunque verbal ya ha empezado. Bueno, parece un juego de poca, ¿no? ¿Quién blefa más? Si Pyongyang o Washington. Claro, que de poderío militar, infelizmente, Estados Unidos tiene un más grande ejército, la gran potencia de todo el superlativo del planeta. Pero no creo que Corea del Norte, por lo menos, como dice aquí en la nota, pueda hacer apenas un ataque nuclear. Si no logra atacar a Estados Unidos, que es su sueño de hace décadas, por lo menos va a atacar a su peor enemigo, que es Corea del Sur. Entonces, ¿será que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar su aliado más importante de un de los más importantes? No, en ese sentido. El más importante que es Corea del Sur. Porque si Estados Unidos hace un ataque preventivo a alguna base militar norcoreana, Pyongyang va a atacar con toda su fuerza a Corea del Sur. Si no logra atacar a Estados Unidos directamente, va a atacar a su más importante aliado en la zona. Entonces, si Trump está buscando una guerra termonuclear, lo que durante décadas de la Guerra Fría de cierta forma se pudo evitar desde casi que sucedió una guerra, cuando los soviéticos instalaron misiles en Cuba. Y por un poco, quizás no declarar guerra contra la Unión Soviética por causa de esos misiles. Entonces, a mi punto de vista, es que si Corea del Norte es señalada siempre como el régimen del terror, que es una gran, una tiranía y todo eso, bueno, Estados Unidos también se impone su fuerza. De cierta forma, sería como una tiranía también, un terror que se ha, que involucra el mundo. Porque queriendo o no, Estados Unidos, en mi opinión, no es un país, es un gobierno que impone la libertad. Si tú no sigues las líneas americanas, está contra Estados Unidos y es su enemigo. O sea, tenemos que seguir la cabeza americana. No tenemos, los países no tienen su libre arbitro para hacer lo que quiera. Tienen su propia forma de manejar las cosas. O no, tenemos que seguir la democracia que existe en Estados Unidos. Las cosas en Estados Unidos son perfectas. Es una tontería, una estupidez. Cada país tiene su tradición. Cada país tiene su forma de gobernar. Cada país es libre para hacer lo que quiera. Si la gente no está satisfecha, dentro de su propio país, puede hacer revoluciones, manifestaciones, protestas, puede huir, y todo eso. Pero no, Estados Unidos piensa que mandan el planeta, que su democracia es la más importante. Si fuera la democracia más importante, ¿cómo ser un viejo como este que Trump está en el poder? Si la mayoría de las personas votaron en Hillary Clinton. Y o sea, el voto que no sirve de nada en Estados Unidos. Porque todavía sigue una constitución que fue inscrita allá, en el siglo XVIII, y no pueden hacer cambios. Una gran estupidez. O sea, un tiempo que hicieron la constitución americana, no había casi nada que existe hoy. Y ellos son así, muy cabeza cuadrada, muy cabeza dura, para seguir siempre la misma cosa. No hacen un cambio en la constitución. Es impresionante. Mientras que el de Brasil, que tiene un poco más de 30, casi 30 años, ya tiene varias modificaciones, porque la vida va cambiando. Entonces, es una estupidez, está estagnado. Entonces, donde quiero llegar, es que si Estados Unidos puede tener armas nucleares, si Estados Unidos puede tener portaaviones en toda parte del mundo, si Estados Unidos puede meterse en cualquier tipo de guerra, según que para salvar el planeta, que es una gran mentira, entonces, ¿por qué los otros países también no tienen la libertad de tener sus bombas atómicas, de tener sus portaaviones, de meterse en cualquier conflicto del mundo? Era la reciprocidad. Si los americanos pueden, ¿por qué los coreanos no pueden? ¿O por qué los iranistas no pueden tener? Porque Irán también quiere tener su bomba atómica, pero Estados Unidos, con sus presiones internacionales, evita que Irán tenga su arma atómica. ¿Por qué? Porque defiende la paz, para defender a su gran amigo que es Israel, que también es una gran cosa. Entonces, ¿dónde está la ley de proceder en esa parte? Otra, si la ONU en ese caso no existe, porque si Estados Unidos decide hacer un ataque preventivo y la ONU es contra, ¿de qué sirvió? Él es solito para hacer lo que quiera. Si Estados Unidos declara guerra al mundo, el mundo está acabado, porque él es solito para destruir todo. Entonces, no sé de dónde sacaron. Hasta el día de hoy no entiendo que puede ser que Estados Unidos es bien, que veo bien para el planeta, y el resto del mundo, que no están alineados con él, son los terroristas, son los peores, son los enemigos, y aquí tanta cosa. Entonces, ¿dónde sacaron esa estupidez? Ese lavado que se hable en la cabeza de la gente. Cada quien piensa lo que quiera pensar. Somos libres. Vivemos en un país libre, vivemos en un mundo libre, según. Entonces, ¿dónde sacaron esa estupidez? Diciendo que los americanos son los buenos, y los otros son los malos. A ver, ¿quién busca conflictos internacionales? ¿Quién se mete en cualquier problema que tiene el planeta? ¿Quién se está metiendo? ¿Y quién es el enemigo más marcado? El blanco del terrorismo son los americanos. Entonces, no pueden reclamar. Lo que pasó en el año de septiembre, que es muy triste, que se recuerda, cada año se recuerda los ataques terroristas. Bueno, ¿cuántas personas inocentes los americanos han matado en las guerras que se metieron? No creo que llegue a un tercio de los muertos en el año de septiembre. Porque los americanos matan tanta gente, según por descuido, que si juntara ese número de personas, daba para llenar varias torres gemelas. Este es mi punto de vista. Cada quien tiene lo suyo. Bueno, gracias por mirar un nuevo video. Si quieres aprender español o hablar conmigo español, puedes venir aquí a clase en particular de idiomas o puedes entender clases en cualquier parte del mundo. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tus enemigos, con cualquier persona que tengas contacto. Dale like a mi página en Facebook. Yo cuento cuánto de ustedes para alcanzar 200 likes muy rápido. También suscríbete a mi canal en YouTube. La suscripción para mí es muy importante porque me motiva a hacer videos diarios. Entonces, cuento cuánto de ustedes. En la página, en mi canal, pueden encontrar videos en inglés, en español, en italiano, en portugués, en brasileño, también en francés. Coméntenme otros videos, compástenme otros videos. Siempre son videos de noticias o algo muy interesante que me parece interesante para opinar. Entonces, opinan también. Quieren saber qué ustedes piensan al respecto. Si quieren interactuar directamente conmigo pueden hacerlo a través de WhatsApp. Aquí abajo está mi número de WhatsApp. Será un gusto muy grande por estar con ustedes. Y nos vemos mañana con otra noticia interesante. Que tengan excelente tarde de martes o noche de martes o ya mañana de miércoles a la hora que están viendo este video. Y nos vemos mañana. ¿Ok? Gracias, muchas gracias y hasta mañana. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!